Bueno, les pido disculpas, ahí me está ayudando Elías, porque no pudimos entrar por acá, por eso la demuestro. Así que mientras, esperamos un minutito que se unan todos y empezamos. Bueno, buen mediodía para todas y para todos, espero que estén bien. Vamos de a poquito, empezando a charlar, no les quiero robar tanto tiempo porque empezamos un poco tarde. Si ustedes tienen un problema en lo que escuchan o en lo que ven, me dicen y lo solucionan. Bueno, la idea era que nos juntemos en esta reunión virtual para charlar mínimamente de algunas cuestiones que tienen que ver con el uso racional de antimicrobianos. En el contexto de una charla, como les decía, corta, que no necesita tener mucho tiempo, pero que necesita que tengamos la participación activa de cada uno y cada una porque sería la manera en que podemos contrastar un poco los conocimientos que traen ni las dudas que tienen, con lo que realmente, entre comillas digo, porque siempre es discutible, se debería hacer. Hace tiempo que ya no utilizo el PowerPoint para dar la charla, para dar esta charla porque me parece que es mejor el intercambio. Y siempre que comienzo les comento un poquito que nosotros hablamos de uso racional de antimicrobianos en función no solamente de la molécula que vayamos a utilizar, de la posología que vayamos a pregonar, ni tampoco de los efectos arduosos que pudiesen aparecer, sino también en función de todo un contexto que puede estar alrededor de los pacientes, que uno trata, no solamente un contexto social, cultural, sino también dentro del lugar donde uno los está tratando, que no es el mismo tratarlo desde el consultorio externo que tratamos la terapia intensiva de los hospitales centenarios, obviamente. En función de eso, yo siempre les traigo la misma propuesta para que podamos charlar y debatir, que es un caso paradigmático muy sencillo y muy controversial, que se los cuento para que ustedes, ordenadamente, quien quiera, abren el micrófono o lo hablan por el chat y lo vamos siguiendo. El caso es el siguiente, es una paciente que llega a la guardia de 40 años sin enfermedades previas, con cefalea, fotofobia y rigidez de nuca, de aproximadamente 48 horas de evolución. En función de eso, ustedes la reciben en la guardia y entonces van a proponer toda una serie de mecanismos para poder abordar a la paciente. Y la pregunta principal ante ese caso, de una paciente, vuelvo a decirle, de 40 años, con fiebre, cefalea, fotofobia, rigidez de nuca, ¿qué es lo que ustedes harían al respecto de ese caso clínico en ese lugar? El que quiera abrir el debate, lo abrimos y lo empezamos a llamar. Cualquiera. Bueno, hacer una buena amnesis, preguntar cuándo comenzó la fiebre. Bien, hace 48 horas comenzó con el cuadro térmico, con la cefalea, la fotofobia y la rigidez de nuca, usted la constata en la hora. ¿Quién habla? Perdón, así llegan el nombre para que yo más o menos lo vea el público. Joel. Bien, Joel, fantástico. Sigamos agregando a Joel, ¿qué más? Preguntar si tuvo náuseas, vómitos. No, ni náuseas ni vómitos. Bien. Si tomó algún tipo de medicación. Algún antibiótico, algo. Bien, Camila, bárbaro. No, en realidad lo que hizo fue tomar un analgésico, sobre todo por la cefalea. Sigamos. Bárbaro. ¿Alguien en el entorno familiar si presenta los mismos síntomas? No, Joel. No, solamente ella. Sí, tenía algún antecedente, si tenía algún antecedente de alguna enfermedad previa de tipo epilepsia o algo de eso. Genial, Emilia. No, en verdad no tenía ningún antecedente. Esto es algo repentino y nuevo para ella. Doctor, en el examen físico, signo de Bloomberg Brutzinski para buscar irritación meningia, a ver si esa rigidez de nuca es por eso y la fiebre por una infección. Ningún signo semiológico de relevancia, por lo cual ustedes siguen en duda, ¿no es cierto? No hay un signo semiológico que ustedes hayan hecho como el Kern y Brutzinski que le haya dado positivo y que a ustedes ya lo haya acercado mucho más al diagnóstico. Sí, en los días previos fue a otro inspector de salud por un cuadro parecido o similar o porque tenía fiebre y fue tratada con algo o algo por el estilo. No, para nada. Lo único que hizo fue acudir al servicio de salud porque en realidad la cefalea es bastante gravativa, es molesta y como no estaba acostumbrado a tener cefalea, realmente una persona sin antecedentes, consultó directamente a la guardia del centenario por cercanía. Si tiene alguna adhesión en la piel. Bien, bárbaro. Semiológicamente no tiene absolutamente más nada de lo que yo le dije. ¿Quieres preguntar si tuvo contacto previo con algún paciente COVID? Buena, buen punto. No que ella conozca, por lo menos no sintomática. ¿Qué tipo de cefalea? ¿En qué momento le apareció? ¿Qué tal? Bien, claro. Bien, cefalea holocraniana de aparición brusca matutina. Brusca, holocraniana bien, bien marcada. No puede identificar en el lugar exacto porque en realidad le duele todo. Sí. Por lo cierto, por lo cierto que describe yo indicaría una biografía de cráneo y una PL. Bien. Juan Manuel, bien Gastón. Juan Manuel, algo que quieras decir. Yo preguntaba sobre las cifras tensionales, porque habían tomado la presión. Sí, perfecto. 125, 85 de TA, 37, 8 de temperatura, 18 de frecuencia respiratoria para una cardíaca de 79. Yo preguntaría si la cefalea calma con los analgésicos que tomó. Bastante poco, Agustina, porque en verdad, por eso fue a consultar. Se fue a consultar porque le llamaba la atención que a pesar de que tomaba los aines, seguía con cefalea. Un poco calmaba, pero después volvía y aún le dolía más de lo que habitualmente le dolía, normalmente le dolía. Sí, yo apoyo la moción de Gastón. Sí, perdón. Se cruzaron, disculpen. Sí, disculpe, Doc. No escuché si tenía fiebre. Sí, sí, sí. Tiene 37, 8 grados. Con el termómetro tomado en el lugar, obviamente, en el hospital. También podemos pensar, perdón. También podemos pensar aisladamente que puede tener, por un lado, una infección urinaria, y por otro lado, una contactura bastante guardante en la zona cervical, con una neuralgia. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que yo pregunto es, y a partir de todo esto que ustedes dijeron y que estuvimos describiendo, porque es la parte interesante, ¿qué es lo que ustedes no pueden dejar de descartar? Lo primero que hay que hacer, claro... Un cuadro meningio. Y antes de irnos al, como dijo uno de los chicos, un estudio por imágenes, antes habría que hacerle un examen más neurológico, más exhaustivo para mí. No me lo entiendo. Bien. Y sacar una muestra de sangre para también recuento leucocitario y... O sea que, en verdad, lo que ustedes plantean, que a mí me parece totalmente atinado, es, no podemos dejar de lado que es una meningitis, que es el cuadro que va a producir elevada, que tiene una elevada morbi-mortalidad. Por lo tanto, de todos los que me nombran, es el más complejo y el más saliente. Y en función de hacer un descarte de esa patología, que, porque la clínica es bastante sucesiva, tenemos que afinar toda la metodología diagnóstica que tengamos en la mano. Para eso, está muy bien lo que ustedes dicen, dentro de lo diagnóstico, o sea, lo semiológico aborda también lo diagnóstico, por supuesto. La semiología neurológica es muy importante y bastante saliente, pero, sin embargo, no va a ser lo suficiente como para determinar si es un cuadro meningio o no un cuadro meningio, porque, en función de eso, ¿qué es lo que van a tener que hacer sí o sí con una paciente de 40 años, con cefalea ucraniana, con rigidez de nuca, en el contexto de un cuadro que nunca había sufrido, y con ningún otro antecedente de jerarquía? ¿Qué es lo que van a hacer, aparte de afinar la semiología que ya han construido en diciembre? ¿Qué es lo que van a hacer, aparte de afinar la semiología que ya han construido en diciembre? ¿Qué es fundamental? Contéstenlo por dos palabras. ¿La función lumbar? La función lumbar. ¿Iniciar tratamiento antibiótico? ¿Iniciar tratamiento o el diagnóstico? Esa es la gran pregunta. ¿El primero o el tratamiento? Los invito a que escriban, por favor, y escriban. Diagnóstico o tratamiento. Por favor, todos los que puedan. ¿Qué es lo fundamental en un cuadro meningio? Sospecha. Tratamiento. Primero tratamiento. Tratamiento. Vamos, sigan. Tratamiento. Tratamiento. Para mí, diagnóstico. Tratamiento. Depende del cuadro. No, porque es la toma de muestra y luego se inicia el tratamiento empírico. Toma de muestra y tratamiento empírico. Doctor, yo había leído que primero el tratamiento, así disminuía la mortalidad y luego el ataque craneal. Primero se hace la... Bien, ahí Alberto, Alberto Luis, perdón, eh. Alberto Luis pone algo. Hacer punción lumbar y no esperar el resultado del cultivo. Empezar tratamiento empírico. Bien. Está muy bien todo lo que ustedes dicen. Y si uno pudiese hacer acá una breve reseña, vería que la mayoría habla de tratamiento. Aunque hay una parte importante que habla también de hacer punción. Pero en función del razonamiento, en función del razonamiento, lo fundamental es tratar. Es decir, ¿cómo evitamos la morbi-mortalidad en los procesos meningios? Es tratar. Y en función de tratar, uno podría decir que es importante el diagnóstico. ¿Se entiende eso? Es importante tratar. ¿Por qué es importante tratar? Porque a medida que ustedes se demoran en el tratamiento, la posibilidad de daño neurológico aumenta y la posibilidad de muerte aumenta. Entonces, si uno tuviese que elegir una de las dos cuestiones, y ya por una cuestión más de raciocinio, es tratamiento. Ahora, a eso les digo, para tratar lo mejor es tener un diagnóstico. De eso no hay duda. Por eso, de acá se desprende mi segunda pregunta, que espero que abran el micrófono para contestar. ¿Qué personas ustedes... Porque digo, si ustedes no van a demorar... Si ustedes tienen como objetivo no demorar el tratamiento, y en ese contexto piensan en hacer diagnóstico, el diagnóstico fundamental es a través de la punción lumbar. Eso no hay ninguna duda, no se los voy a preguntar porque ustedes ya lo saben. En función de eso, ¿en qué sujetos están contraindicados la punción lumbar o contraindicados? Y en aquellos que haya la posibilidad de hipertensión a nivel intracranial, por una, por ejemplo, no sé, una masa que ocupe espacio, o también si el comienzo fue agudo y no había signos focales, ni el edema de papila, en esos casos estaba contraindicado. Sí, por la reacción cerebral, pero también en el caso de que haya un sitio de punción, absceso o infección del sitio de punción. ¿Qué más? Bueno, estoy de acuerdo. Perdón, uno puede decir que los signos de síntomas de hipertensión intracraniana pueden ser cefalea reciente comienzo y vómito en chorro, porque puede ser una masa ocupante espacio, y es lo que ustedes, si ustedes punzan y una masa ocupante espacio, bueno, pueden matar a la paciente. Eso estoy de acuerdo. La lesión en el sitio de punción como un absceso puede ser. ¿Qué otra causa es contraindicado para matar a un paciente? Conmucciones. Plaquetopenia. Plaquetopenia le pasás plaquetas. Ponele. Paciente en coma. Paciente que entra en coma, por supuesto, claro, porque no sabemos qué es lo que tiene en el cerebro. ¿Qué otra cosa? ¿Qué tema de papila? El tema de papila, esperemos ahí porque esa es la metodología diagnóstica. ¿Qué otra cosa? Paciente inmunocomprometido. ¿Cómo? Inmunocomprometidos. Claro, inmunocomprometidos, porque puede tener una lesión ocupante en... ...el cerebro, pero no tener síntomas porque no tiene proceso informatorio concomitante, porque tiene un paciente. Por lo tanto, un paciente que les dice que tiene HIV es un paciente que no se puede pulsar porque puede tener una simulogía errática del sistema nervioso. Entonces, en esa pregunta es la que yo quiero hacer y hincapié. Si usted tiene una contraindicación para pulsar al paciente, ¿qué es lo que... Si ustedes sospechan que puede tener una más ocupante de espacio, porque tiene HIV, porque tiene vómito en chorro, porque tiene cesfalia agravativa de reciente comienzo y tabulación, porque tiene convulsiones, ¿para poder pulsarlo qué es lo que van a tener que hacer? Una tomografía. Una resonancia. Una tomografía. Estoy de acuerdo. Lo mejor es hacer una tomografía. De acuerdo, le van a ir poniendo. Y si yo le voy a hacer la tomografía y estoy en el hospital Centenario y tengo el tomógrafo ahí, no va a bajar el toque. ¿Qué hago? Le hago la tomografía y si no tiene más ocupante de espacio, lo punzo. Lo punzo... A ver, lo punzo y después empiezo antimicrobiano. Empiezo antimicrobianos antes de ir al tomógrafo y después lo punzo una vez que el tomógrafo me dice que no tiene más ocupante de espacio. Díganme ustedes. Empieza el tratamiento primero. Perdón, no se escucha bien. Está financiado. Primero tratamiento. A ver. ¿Ustedes me escuchan? Sí, por ahí sí. Ah, bueno. Avísenme cualquier cosa. Lo vuelvo a repetir. El asunto es el siguiente. El paciente se va al tomógrafo. Porque ustedes tienen una duda de que el paciente o la paciente tenga una más ocupante. Para irse al tomógrafo, ¿se va con antibiótico o si estamos en un lugar como el pincelario que está cerquita o eleva a Perón, la mano del tomógrafo, si no tiene más ocupante de espacio, la punzo y empiezo antibióticos ahí nomás al toque. Antibiótico primero. La clínica... Antibiótico para irse al tomógrafo. Antibiótico. Y pero después nos van a dar los mismos resultados en la punta. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. Perdón. Sí, Mónica, es verdad. Sí, la pregunta no sé quién es. Camila. Yo. La pregunta es, si yo sospecho una más ocupante de espacio, ¿por qué le voy a dar antibiótico? Si yo sospecho una más ocupante de espacio, no es que le voy a dar. Está muy bien tu pregunta. Yo si sospecho una más ocupante de espacio, no es que le voy a dar antibióticos por la más ocupante de espacio. Yo le voy a dar antibióticos pensando que tiene una meningitis. Lo que me sirve es saber que no tiene una más ocupante de espacio, que es para poder pulsar, no para tratar. Es que bueno, por eso yo pienso que estamos diciendo las cosas medio mezcladas. Porque si pensamos que tiene una más ocupante de espacio, le hacemos primero el ataque. Si pensamos que tiene una infección, una meningitis, le vamos a hacer primero la punción lumbar para evaluar el líquido de la energía y después vamos a empezar los antibióticos antes de tener los resultados, como venían diciendo los chicos antes. Pero si uno tiene que hacer la función lumbar, necesito primero descartar si tiene la más ocupante. Claro, y si pienso que es una meningitis, primero lo tengo que tratar con antibióticos. ¿Me escuchan ahí? Sí, mejor incluso. Ahí está. Ahora me escuchan. Sí, sí, sí. También, ya, también. No, les decía que lo que no se da, para que lo entendamos, lo que no se da es eso, justamente. Lo que nos pasa habitualmente es que nosotros tenemos un paciente y donde dudamos qué es lo que puede tener. Por ejemplo, un paciente que viene con signos de ninjos, pero que a la vez viene con una cefala recién de comienzo o con convulsiones. Las convulsiones pueden formar parte de la meningitis, pero también pueden formar parte de la meningitis. Y verdaderamente, el o la paciente puede tener más ocupante de espacio. Lo que pasa habitualmente en la clínica es que nos cuesta hacer una desquisición. No se escucha. No, se cortó, se cortó, se pausó. Ahí estamos. Ahora me escucha de vuelta. Sí, ahora sí. Sí, sí. Se silencio. Ahora no se escucha. No se escucha, doctor. Está silenciado, Doc. A ver si me escuchan ahí. Ahora perfecto. Sí, ahí está, ahí está. ¿Me escuchan ahí? Fuerte y claro. Sí, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, gracias y perdón. Lo que les decía es que la situación clínica siempre es confusa. Lo que nos pasa en la práctica diaria es que es muy difícil hacer la desquisición clínica diagnóstica en pacientes que a veces pueden tener una más ocupante de espacio y nosotros estamos sospechando meningitis. ¿Por qué? Porque el paciente viene con fiebre, cefalea y regiones de nuca, pero a veces, por ejemplo, viene con convulsiones o viene con vómitos del chorro. Y eso nos tiene que hacer pensar que puede haber una más ocupante en el cerebro. Y por lo tanto, tenemos que descartarla antes de hacer una función lumbar. Y eso es lo que nos pasa habitualmente en la clínica. Cuando está claro, claro, está claro, claro. Pero la mayoría de las veces no. De hecho, ustedes saben que fiebre, cefalea, fotofobia, regiones de nuca, en la mayoría de las meningitis no se cumple de esa manera. Si ustedes ven las tríadas, las tetradas clásicas de meningitis, se cumplen en la menor cantidad de pacientes. La mayoría viene con una cosa, con otra, o con síntomas mezclados. Por eso yo les digo, si usted tiene un paciente que tiene convulsiones, no sé, rígides de nuca, y cefalea, lo más probable es que quieran descapar que tenga una más ocupante. Y en ese punto lo van a tener que llevar al tomógrafo. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Le damos el tratamiento empírico mientras va al tomógrafo para después pulsarlo? ¿O si estamos en un hospital de alta complejidad, la mandamos al tomógrafo sin darle antibiótico? Y después, si no tiene más ocupante, vuelve a nuestro consultorio y lo pulsamos. Doctor. ¿Puedo responder? Si a mí me tocaría ser paciente, incluso por la puerta de una guardia donde estoy yo, para mí sería meningitis hasta que se demuestre lo contrario. Y empezaría con el tratamiento empírico, porque no tiene ninguna, digamos, contraindicación y le va a hacer mal una dosis intramuscular de cetraxona. Y después, en todo caso, confirmar el diagnóstico con algún procedimiento como la pele y la tomografía. Que, de todas maneras, tampoco es muy habitual que todo paciente que venga con la clínica de una meningitis tenga una más ocupante de espacio. Pero, bueno, el procedimiento correcto sería hacer una tomografía para descartar que no tenga ninguna cuestión que esté generando una hipertensión endocraniana, para que no se hernie, digamos, el momento de la punción. Pero la colocación del antibiótico en forma autónica reduce muchísimo la morbiomortalidad, como dijo usted, y no tiene, digamos, grandes contraindicaciones y un antibiótico, a lo mejor, mal administrado. No mal administrado, sino administrado cuando no era correcto. Digamos, los riesgos-beneficios son mucho más importantes los beneficios que los riesgos, a eso me refiero. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí sabía. Sí, como decía Gastón, justamente, analizar el riesgo-beneficio o el costo-beneficio y darle ya el antibiótico de entrada, no me va a modificar después el resultado de la PL si es que la puedo o no realizar. Pero ya le estoy haciendo un beneficio al paciente porque un cuadro infeccioso tiene, tiene fiebre, tiene cefalea, que todo me hace inclinar hacia una meningite, entonces yo darle el antibiótico antes de hacer todo lo demás ya estoy aumentando el beneficio y no estoy aumentando el riesgo. No es que voy a alterar las pruebas después o algo. Entonces, sí, me parece que primero el antibiótico y después hago el estudio de TAC y TEL. Bien, es interesante, es interesante lo que ustedes están hablando porque, por varios motivos, y va en un charros plan de microbianos, porque dijeron dos cosas muy importantes, una corregir y otra para alentar. El aliento es, si dijimos que lo más importante es tratar, porque como ustedes dicen, aumenta el amor de mortalidad, si yo tengo que elegir entre demorarme para hacer diagnóstico y tratar, voy a tratar. Hay un estudio hecho, un estudio multicéntrico muy importante, que demostró que el solo gesto de llevar un paciente o una paciente al tomógrafo, aunque el tomógrafo esté cerca, para descartar más ocupantes de espacio y que vuelva para pulsar, aumenta considerablemente el amor de mortalidad. Entonces, eso ya nos está diciendo, y por raciocinio propio, que obviamente que primero tratar es lo más importante. Si uno pudiese hacer la PL porque está seguro y no necesitar el tomógrafo, hará la PL y después tratará. ¿Por qué? Esto va en función de recuperar un líquido cefalorraquídeo que me dé indicios lógicos de la bacteria que está infectando. Y es verdad que usar antimicrobianos reduce la sensibilidad, pero hoy en día existen muchas otras técnicas, que no solamente es como en mi época, que era directo y cultivo, hoy hay técnicas antigénicas, técnicas moleculares como la PCR, que aumentan mucho la sensibilidad y realmente el tratamiento con antimicrobianos no le genera gran beneficio. O sea que esto es importante. Y esto habla de la usuración de antimicrobianos y acá va una cosa que voy a modificar del primer compañero que habló recién, antes que está ahí. Yo haría exactamente todo lo que ustedes dijeron. Lo único que no haría es usar su extracción intramuscular, porque realmente la indicación es que se haga polviando veloz. Y eso es lo que tenemos que charlar en el próximo paso. El primer paso es situarnos en el lugar que corresponde, según donde estamos trabajando, que es una guardia de un hospital de alta complejidad, con un cuadro de mucha muerte y mortalidad que requiere tratamiento antimicrobiano. Y el primer paso que tiene que dar es ¿hay que tratar o no hay que tratar? Acá hay que tratar siempre. Aunque tengamos dudas, hay que tratar. Aunque deseemos hacer una metodología diagnóstica, digamos, si la metodología diagnóstica nos va a llevar tiempo, hay que tratar. Lo único que puede hacer es que llegue el paciente o la paciente, le hagan todo el examen físico, le saquen, le pidan hemocultivos, le hagan la peli si no tienen duda, y ahí tratan, y eso es lo mejor. Pero si no se puede hacer, lo primero, lo mejor y la indicación es tratamiento. ¿Tratamiento con qué? ¿Con qué antimicrobiano? Y ahora viene la segunda parte, y la parte más compleja si se quiere, porque eso requiere de mucho conocimiento, de muchos años de estudio de los antimicrobianos. Pero siempre vamos a adecuar la terapéutica antimicrobiana a darle sentido a lo que tenemos que tratar. Si uno va a tratar una urgencia infectológica de semejante envergadura, como podría ser una meningitis, o podría ser una, no sé, una endocarditis bacteriana, deberá utilizar una vía permeable, endovenosa, para permitir la llegada y la distribución, la biodistribución rápida del antimicrobiano, un antimicrobiano bactericida, un antimicrobiano que tenga un perfil de efectos avanzos mínimos, y que también se ajuste a la realidad epidemiológica que vivimos. Si uno va a hacer un tratamiento empírico, una meningitis bacteriana, o si puede utilizarla, como bien dijimos ustedes, extrexona, no usar banco, porque acá no tenemos los estretococos resistentes a las extrexonas. Y así sucesivamente, armaremos una terapéutica antimicrobiana en función de la realidad epidemiológica, de la severidad del cuadro, por supuesto, y de la menor ocurrencia de efectos adversos. Esto puede hacer que en algún punto existan controversias incluso con las mismas guías terapéuticas que uno lee, porque son guías terapéuticas que muchas veces no se corresponden con las nuestras, porque muchas veces leemos guías terapéuticas de fuera. En los Estados Unidos se trata, por ejemplo, con bancovisina porque hay estretococos resistentes, pero nosotros no las necesitamos. En ese sentido, uno podría decir, otras patologías, situándonos en la realidad terrenal, de las otras patologías, y bueno, una meningitis por estretococos, digamos, ¿es necesario el tratamiento empírico? Les pregunto a ustedes. Sí, para prevenir las complicaciones. ¿Es necesario el tratamiento empírico para prevenir las complicaciones? ¿Y cuánto tiempo tenemos para tratar un paciente que tiene faringitis con un exodo purulento para evitar esa complicación? La complicación es que va a producir a partir de 10 días, así que tenemos tiempo antes de 10 días. Sí, una semana. Tenemos 9 días. Claro, tenemos 9 días para hacerlo. Y en realidad, y en realidad les cuento, lo podemos discutir a esto, podemos discutirlo todo el tiempo, pero en realidad yo quiero que se lleven una cosa para no hacerle larga la clase. Si uno, a ver, si uno desearía tratar una paringitis por estretococos en el sanatorio XX, probablemente tenga un tipo de presión humana, por un lado, pero también tenga un tiempo por otro distinto. Si uno va a tratar una paringitis por estretitis, y entonces uno diga, bueno, mire, señor o señora, nosotros vamos a pedir un exudado, usted se va a ir a su domicilio, va a tomar analgésicos, y a las 48 horas es exudado, y la vamos a tratar. ¿De acuerdo? Si usted está en un centro de salud y hace 5 días que está con fiebre y faringitis, probablemente entre que ustedes hagan el exudado y ese exudado vaya a nivel central, vuelva, pasen varios días, quizá el paciente o la paciente no pueda volver a la consulta porque no tenga los medios, y en ese caso quizá ustedes utilicen antimicrobianos de manera empírica. Y vamos a entrar a la disyuntiva, está bien o estamos a utilizar antimicrobianos, desde el punto de vista técnico, de generación de resistencia, de generación de efectos adversos, está mal. Pero desde el punto de vista técnico, si ustedes pierden a ese paciente o a esa paciente y esa persona tenía una faringitis por efecto coco, probablemente venga con complicaciones. Entonces, eso es un poco la idea que les quiero dejar para que ustedes tengan y para que nosotros podamos debatir. Creo que se entiende, ¿no? Es una cuestión de ubicación de una droga, de una molécula, en una realidad que les va a tocar a ustedes vivir en los diferentes lugares donde trabajan. Después uno puede discutir y puede decir, bueno, mira, el tiempo medio de la amoxicilina es 1,2 horas, es un antimicrobiano tiempo dependiente que ya se ha visto en todos los estudios que se puede dar una vez por día para tratar la faringitis y podamos entrar en discusión porque es muy hidrosolumbre, porque penetra menos o penetra más en el tejido. Pero en función de esto, la primera decisión y por eso acá quiero hacer la piedra angular de la charla para que se llegue a algo, es la decisión de tratar o no tratar. Esa es la parte más importante. Después lo otro hasta lo pueden buscar en un libro si no se recuerdan la dosis, nos llaman, nos charlamos y nos discutimos. Pero la parte más importante es que para tomar esa decisión ustedes van a tener que tener un paciente o una paciente delante envuelto en una realidad sanitaria, pero también una realidad social y cultural que a veces hace que uno tome una u otra vida. ¿De acuerdo? Acá ponía lo de la cefraxona estoy de acuerdo. Sí, las dosis, a ver, por el tema de las dosis ustedes no se hagan tanto problema porque en verdad eso está escrito. El tema es cuando uno dice bueno, no la traté, tenía fiebre y cefalea y no la traté o fiebre cefalea y no la traté. Ese sería el problema por eso vuelvo al principio. Después las dosis las charlábamos, los intervalos los charlábamos, las terapias empíricas versus no empíricas las charlábamos pero esto me parece que es importante pararse en ese lugar para hacer todo el razonamiento. ¿De acuerdo? Y para eso nosotros podemos siempre ayudarlos. Yo siempre por las dudas les dejo ahí, siempre les dejo mi teléfono. Yo soy del servicio de infectología y del servicio de infectología y del pero también de la cátedra del infecto y nosotros siempre estamos a disposición para poder charlar un poco de todas estas dudas. ¿De acuerdo? Doctor, yo creo que si nosotros hablamos de uso racional de antibióticos cuando y estamos en esta disyuntiva de tratar o no tratar desde el primer punto nosotros como médicos tenemos que enseñarle a nuestros pacientes lo que es la resistencia microbiana cómo se puede llegar a generar y a partir de ahí nosotros vamos a no sé yo creo que lo trataría ¿verdad? para evitar esas complicaciones pero nosotros como médicos no es solamente entregar el antimicrobiano y listo ya está o sea nosotros a la hora de atender a este paciente le tenemos que explicar cómo se puede llegar a generar la resistencia que en realidad gran parte de la resistencia microbiana se produce por la automedicación no tanto por nosotros los médicos sino por los mismos pacientes que ellos creen que una angina como ellos lo dicen una faringitis es siempre bacteriana y van y compran el Optamox en la farmacia entonces desde ese punto nosotros tenemos que trabajar para evitar esa resistencia pero yo creo que lo tenemos que tratar por supuesto pero son dos cosas distintas y yo acuerdo con vos totalmente pero la decisión de tratarla tenés en el consultorio y la decisión de evitar la resistencia está en estamentos superiores está en los ministerios de salud está en la organización mundial de la salud está en el gobierno nacional y en los gobiernos mundiales porque en realidad no hay una toma de conciencia porque en verdad parte de la resistencia entre estos animales las millones de toneladas antimicrobianas solamente para que luzcan mejor entonces es muy importante lo que vos decís tiene que ver con muchas cuestiones educativas que están alrededor de todo esto lamentablemente pero la decisión que vos vas a tomar y que es muy importante a nivel ya es más individual del paciente lo otro es mucho más colectivo es tratar o no tratar y en ese punto vos vas a tener que decir bueno si te trato y te trato por esto esto y esto que no es solamente porque porque se le ocurre es porque vos tenés en cuenta todo un contexto que es un poco el que vos estás haciendo por supuesto de que estás haciendo vos recién dijiste y que yo estoy totalmente de acuerdo es un problema mundial la resistencia antimicrobianas y es lo que viene es lo que viene es terrible doctor tengo una duda relacionando con lo que escribió un compañero que decía como con relación a la dosis tenía entendido que eran 2 gramos cada 12 horas en ese caso de meningitis es lo mismo administrar 2 gramos cada 12 horas o administrar 1 gramo cada 6 horas no, no es lo mismo y eso es lo que un poquito ustedes tendrían que ir razonando dependiendo de lo que vayan aprendiendo porque justamente ahí entramos un poquito en las características de la molécula que una molécula tiempo dependiente que es irosoluble y que al ser tiempo dependiente ya les está dando una les está dando una guía digamos ustedes van a ver guías que lo van a presentar cada 12 horas y van a ver guías que lo van a presentar cada 6 horas y ahí ustedes tendrán que sacar su conclusión nosotros los ayudaremos en eso ¿se entiende? ok, gracias me interesa tanto que sepan exactamente digamos no me interesa antes de esa discusión a mí me interesa que ustedes se lo planteen para que cuando tengan que hacer el uso lo tengan en la cabeza y lo tengan como razonamiento después si agarrar la guía te va a decir logramos cada 12 horas igual lo vas a hacer nada no hay problema pero también uno puede ir y criticar y decir pero si es tiempo dependiente si yo cuando antes la tenga cuando más niveles detectables tengan plasma mejor y bueno y haremos la crítica y aprenderemos de esa manera y estudiaremos de esa manera que era un poco el objetivo de esta charla para que a ustedes les quede algo interesante gracias bueno chicos yo les quiero ofrecer que estemos conectados que sigamos conectados para lo que ustedes necesiten para charlar estos temas para poder ponerlo en valor y los di y todo lo que cuando quieran cualquier consulta me lo manden por digamos por whatsapp o lo que necesiten para que podamos crecer un poquito todos juntos ¿les parece? si doc si doc gracias a su disposición para lo que necesiten muchas gracias cuenten conmigo y cuenten con con el tiempo que lo tengo por ahí me demoro un poquito en contestar pero contesto gracias que les vaya muy bien gracias 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 gracias